Bienvenidos agentes, soy Josemí y la misión de este vídeo va a ser informaros sobre las nuevas notas de parche que tiene el servidor oficial de Overwatch. Antes de empezar con el vídeo quiero avisaros de que estoy organizando un torneo 1 contra 1 junto a Gamefield y que abajo en la descripción tenéis el link para apuntaros el lunes 16 y el miércoles 18 de abril. Es un torneo que tendrá premios para todos los jugadores, así que corred y apuntaros. Como ya sabemos tenemos en Overwatch el nuevo parche con el nuevo evento Retribution. Pero más allá de esto también tenemos cambios a los héroes y cambios en los mapas. Tenemos cambios, bugs, arreglos, tenemos un montón de cositas nuevas en este nuevo parche que os voy a contar aquí en este vídeo. Vamos allá. El primer cambio es el de Brigitte y es que se le ha dado una nueva opción para alternar el escudo en opciones. Ahora con mantener pulsado un botón puede dejar aquí puesto el escudo y luego quitárselo sin tener que tenerlo mantenido pulsado. Vamos con D.Va que ha recibido un gran nerfeo como hablamos en el PTR y es que el daño de sus micromisiles se ha reducido de 6 puntos de daño a 4 puntos de daño. Además también el daño que produce el impulso de los propulsores, el impacto que crean los propulsores se ha reducido de 25 a 10. Según esto dicen los comentarios de los desarrolladores, el potencial de las ráfagas de daño de D.Va es demasiado alto y sus micromisiles son una parte importante de esto. Actualmente cada misil causa 3 puntos de daño por impacto y 6 puntos de daño explosivo, reduciendo el daño de 6 a 4 y el daño sigue igual, lo que llevará a una reducción total del 22%. A D.Va le han nerfeado un 22%. Otro cambio a héroes, este ya no es un nerfeo, es un gran buff, es que Mei puede tarjetear, puede atravesar a los enemigos con su pistola normal, con su arma principal. Por lo que puede congelar a varios enemigos al mismo tiempo. Vamos con Reaper, y es que Reaper también ha recibido uno de los mayores cambios, y es que ahora la liberación, el convertirse en su forma fantasmal, le recarga las escopetas después de usar la habilidad, además de usar también su ultimate. Cuando usa la ultimate, recarga sus escopetas. La forma espectral aumenta una velocidad de movimiento del 25% al 50%, porque se moverá un 25% aún más rápido, además de poder cancelarse esa forma fantasmal. Y como antes pasaba, sigue recibiendo la recarga de balas en sus armas. Vamos con Moira, y es que se le ha aumentado la transparencia, se le ha disminuido la opacidad de su rayo, de su bola, porque había comentario de jugadores que decían que cuando Moira lanzaba una de sus ultimate o una de sus bolas, no se podía ver bien a los enemigos. Pues bien, ya tenemos este pequeño cambio que va a ayudar bastante más a los jugadores. Y vamos por último con el cambio a Ceniata, y es que a Ceniata se le ha reducido un 15% la cadencia del disparo secundario. Ahora el disparo secundario en el que acumula bolas es un 15% más lento. Por aquí también tenemos el nuevo sistema de cancelar a un usuario, no sé muy bien cómo explicarlo, en inglés sería avoid as player, evitar como jugador, evitar como teammate, evitar como compañero de equipo. Sería bien una palabra bloquearlo, y es que ahora mismo, como ya os comenté en un vídeo anterior, podemos bloquear, podemos evitar a un jugador en ranked cada semana con un máximo de dos. Podemos bloquear hasta dos jugadores a la semana. A la semana se resetean y cambian y serían otros jugadores. Lo que va a funcionar mucho más en elos altos, donde la comunidad se conoce entre ellos y se conocen en los tóxicos, y mucho menos en las bajas, donde la cantidad de gente que hace falta bloquear es inmensa. Y dicho esto, nada más, espero como siempre haberos informado. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!